de transporte público y que debe de traerlo consigo y en un lugar visible todo chofer de transporte público de la ciudad de Tijuana. El tarjetón desde luego trae impreso la foto en un tamaño bastante amplio del chofer del vehículo, el nombre completo también en letras amplias del vehículo y desde luego también el número que le identifica. Entonces es muy importante que el usuario al subirse al vehículo de transporte público verifique que traiga ese tarjetón, inclusive le puede tomar hasta una foto o su teléfono celular para en caso de querer presentar alguna queja contra el mismo lo tenga identificado o bien desde luego también cualquier situación referente a esa unidad que marca el reglamento de tránsito municipal entre otras cosas y otros temas de vital importancia para ellos en forma tal que ellos salen del curso un curso de ocho horas y desde luego saben que no vinieron a perder el tiempo sino que vinieron a aprender algo importante para su familia y para sus vidas. En Tijuana tenemos nosotros desde luego un marco de referencia de más de 10 mil choferes de transporte público en sus diferentes modalidades, de masivo y desde luego de taxis así como de personal. Hasta ahorita llevamos capacitados aproximadamente 6 mil y todavía nos falta mucho por hacer. Los cursos son permanentemente lunes, miércoles y viernes y los sábados. Vamos a entregar simbólicamente 40 a este grupo organizado de transporte público de la ciudad de Tijuana, como ustedes serán testigos del hecho. Bueno, definitivamente que es un tema importante, nosotros verificaremos la autenticidad de los mismos, tenemos el listado de los mismos, tenemos en el sistema el listado de los mismos y será otro punto de revisión y verificación de parte nuestra, definitivamente. Y que desde luego pidiéndoles como siempre que privilegien lo principal que es el usuario del transporte público. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes, desde luego a Belino, a este grupo clavio, a este grupo tan importante de simbólico de transportes organizados aquí de Tijuana, a nombre del alcalde de Tijuana, César Norsí, y desde luego a nombre del Secretario General de Gobierno, Bernardo Tavilla. Bienvenidos, vamos a proceder al tema. Gracias. Gracias.